Y vamos a cambiar de información porque por sexto día consecutivo también se realizó la jornada de tamizajes comunitarios en San Salvador. Esto para detectar nuevos casos de COVID-19 y evitar que el virus siga propagándose por el país. Por lo que las cabinas móviles se desplazaron por cinco puntos de la capital. En las cercanías del Parque de Pelotas, frente al Hospital Médico Quirúrgico, en la Plaza Divino Salvador del Mundo, el Boulevard de los Héroes y la Plaza Barrios. En total fueron dos mil pruebas PCR las que se realizaron, por lo que en las próximas 48 horas se estaría notificando sobre el resultado del test.